Título, La salamandra y el fuego En un bosque antiguo, habitaba una salamandra llamada Aurora. Con su piel moteada y colores brillantes, era la más hermosa de todas. Pero su vanidad la llevó a desaciar al fuego, creyendo que podía controlarlo. Un día, al acercarse demasiado, el fuego la consumió, dejando solo cenizas. De su error, las criaturas del bosque aprendieron que el fuego no se doma, y que la verdadera belleza radica en la sabiduría y el respeto por la naturaleza.